Extraoficialmente 13 muertes violentas se registraron en las últimas 72 horas en el estado Zulia. Una de las víctimas fue una mujer de 60 años. Jenny Soto nos amplía. La señora Zoraida Viloria se encontraba en su casa ubicada en el sector San Sebastián cuando el menor de sus hijos manipuló el arma de un amigo y se le escapó un disparo. El muchacho llegó a la casa a saludar a mi mamá y él se fue a jugar, le quitó el arma al muchacho del bolsillo. Y según se le disparó sola. Le dio meninguita a los 15 días de nacido y quedó con retarzo mental. Un doble homicidio se registró en el municipio de La Cañada de Urdaneta. Las víctimas quedaron identificadas como Antonio José Parra de 53 años y Santiago Enríquez Hernández. Ellos se trasladaban en la camioneta de un amigo por el sector La Ensenada cuando de repente fueron interceptados por varios sujetos quienes les dispararon. También tres personas fueron asesinadas dentro de la cárcel nacional de Sabaneta en Maracaibo. Ya las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de los responsables. Desde el Estado de Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión.